Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es la realidad a mayo del 2016 del cigarrillo electrónico. Para los que seguís el canal habréis podido comprobar que realizamos un vídeo parecido no hace mucho tiempo. Hemos recibido una aluvión de críticas en relación al contenido que tenía, algunas muy desagradables pero otras han sido muy constructivas, con lo cual nos han hecho recapacitar y hemos dado un repaso a la información que había actualmente. Y como rectificar es de sabio hemos realizado este vídeo que espero que no deje indiferente a nadie. Lo primero para quien no lo sepa, un cigarrillo electrónico es un dispositivo electrónico que está compuesto por una batería, un atomizador con un microchip, un líquido y una boquilla con un inhalador, que es lo que vendría a ser el filtro. El mecanismo es el siguiente, el atomizador se calienta, el líquido se vaporiza y el usuario inhala ese vapor. La primera pregunta que nos hacemos es ¿el cigarrillo electrónico es igual de dañino que el tabaco? La respuesta es no. El documento de consenso del Royal College of Seasons de Londres con la última actualización de abril del 2016 dice que el cigarrillo electrónico es un 95% menos dañino para la salud que el tabaco convencional. Ojo, no dice que sea completamente inocuo y en ningún momento habla de una actitud saludable. Dice que es mucho menos dañino que el tabaco. Esto obviamente es una buena noticia porque el cigarrillo electrónico lo que pretende es sustituir y hacer una terapia para deshabituación tabáquica. Otros estudios que han salido tanto de la SEPAR, de la Sociedad Española de Respiratorio y Cirugía Torácica y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, dicen que el cigarrillo electrónico también contiene otras sustancias que son dañinas para el sistema. Es cierto que este daño no se ha visto a largo plazo porque el cigarrillo electrónico solo lleva 13 años en el mercado y no hay estudios a largo plazo, pero a corto plazo puede producir algunas otras alteraciones a nivel pulmonar. ¿Y cuáles son los daños que puede producir el cigarrillo electrónico? Pues la inhalación de los productos derivados de la vaporización del propilenglicol y de la glicerina vegetal se ha visto que producen alteraciones en la mucosa pulmonar, tos e irritabilidad pulmonar y bronquial. Indudablemente, aquellos que consumen la nicotina, todos los daños a nivel cardiovascular que produce la inhalación de la nicotina y de los niveles de cotinina en sangre. Pero no hay que olvidar que no se producen ningunos otros daños. Por ejemplo, toda la inhalación de la combustión en el tabaco convencional y todo lo que se inhala como benzenos y toluenos no lo vamos a inhalar con el cigarrillo electrónico. Segunda pregunta y bastante importante. ¿El cigarrillo electrónico provoca cáncer? A día de hoy no hay ningún estudio que haya demostrado que el cigarrillo electrónico sea responsable de muertes derivadas del cáncer. Ojo, porque sólo llevamos 13 años de comercialización del cigarrillo electrónico y ha habido varias generaciones de cigarrillo electrónico. Primero los cigarrillos con cartucho y ahora últimamente los vaporizadores personales. Con lo cual, los estudios a largo plazo, igual que ocurrió con el tabaco, serán los que nos digan si tiene alguna relación o puede tener alguna relación con la producción de cáncer, sobre todo a nivel pulmonar. Ya que sabemos que el tabaco, y eso sí que se sabe, produce cáncer a nivel pulmonar pero a otros niveles, como puede ser el cáncer de vejiga, el cáncer renal, el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Pero a día de hoy, a mayo del 2016, no hay ninguna muerte por cáncer relacionada con el cigarrillo electrónico. Tercera pregunta. ¿Qué ocurre con los vapeadores pasivos? Es decir, aquella persona que está al lado de un vapeador y que está inhalando el vapor que exhala este usuario del cigarrillo electrónico. En este punto hay estudios controvertidos. Si bien es cierto que a día de hoy casi con seguridad se puede eliminar la figura del vapeador pasivo, pero ya digo, hay estudios que hablan de niveles de los productos que exhala el vapeador que se pueden encontrar en los vapeadores pasivos. Es cierto que a niveles tan bajos que se cree que no tienen ninguna relación con la salud. Por lo tanto, los estudios del CSIC y de la Universidad de Valencia, igualmente los estudios del Reino Unido, prácticamente excluyen la figura del vapeador pasivo. Cuarta pregunta. ¿Puede utilizarse el cigarrillo electrónico en el tratamiento del síndrome de abstinencia provocada por dejar de fumar? Pues sí, sí que se puede utilizar, ya que se ha visto que el cigarrillo electrónico, aquel que contiene nicotina, puede utilizarse para el craving. El craving es la sensación y las ganas imperiosas de fumar. Y en este caso, el usuario del tabaco puede utilizar un cigarrillo electrónico para quitarse esas ganas de fumar. Quinta pregunta. ¿Puede ser usado el cigarrillo electrónico como una terapia más para la deshabituación tabáquica? Pues sí, sí que puede ser utilizado. Concretamente, en el Reino Unido, el documento de consenso del Reino Unido dice y anima a los médicos de familia, los general practitioners, dicen que pueden utilizar el cigarrillo electrónico como una terapia más. No sólo como la única, sino que cuando un enfermo que quiere pedir ayuda para dejar de fumar, el médico lo que le va a ofrecer son las terapias clásicas, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, los sprays de nicotina y aquellos fármacos como el bupropion y la barenicilina. Y además, dentro de todo ese armamento, utilizan el cigarrillo electrónico. Explican pros y contras y con una terapia conductual ajustada a cada paciente, se decide la utilización de uno de los productos. Indudablemente, eligen el que mejor le viene, ya que cada fumador es diferente. Y el cigarrillo electrónico, entonces, es usado como una terapia para dejar de fumar. ¿Qué ocurre en España? Pues que en España no tenemos un documento de consenso, porque todavía la sociedad, las sociedades médicas, creen que hay muchos estudios que no avalan la seguridad del cigarrillo electrónico y que quedan muchas lagunas por ver en relación con la deshabitación tabaquica. Sí que es cierto que hay voces contradictorias y en algunos centros sí que se puede plantear el cigarrillo electrónico como una terapia más. Pero en España y en otros países de la Comunidad Económica Europea no se receta o se recomienda la utilización del cigarrillo electrónico para dejar de fumar. Eso no quiere decir que no se escuche y se den las recomendaciones y se hablen con los fumadores sobre el cigarrillo electrónico y le expliquen los pros y los contras. Pero en España de momento no hay un consenso sobre ello. ¿Y por qué hay tantas dudas todavía con el cigarrillo electrónico? Básicamente porque existen muy pocos estudios aleatorizados e independientes que avalen la eficacia o el perjuicio del cigarrillo electrónico. Conforme va avanzando el tiempo y cada vez van apareciendo más estudios hay algunos que están muy a favor de ellos y otros que no. De hecho hay una revisión de la Cochrane del año 2014 donde habla en relación a 22 meta análisis y sobre ellos al final obtienen resultados de un grado bajo o muy bajo. Por ejemplo en relación al uso del cigarrillo electrónico y las terapias con parches de nicotina. Todos estos resultados hacen que las sociedades en algunos casos estén entre dos aguas y no terminen de decidirse tanto a favor de ellos como en contra. Países como el Reino Unido se han declarado claramente a favor. Otros pues todavía están entre dos aguas y no terminan de decidirse. Después de todo esto conclusión y opinión personal. Creo que el cigarrillo electrónico puede ser un producto de alta calidad para la deshabituación tabáquica. Si las sociedades en favor del cigarrillo electrónico, las sociedades médicas, tanto las que están a favor como las que están en contra, como las que de momento no se deciden y se da una buena información al usuario, en el futuro con cambios tanto en los líquidos como los atomizadores se puede conseguir un producto de alta calidad que llegue a ser inocuo para el usuario. Así que espero la colaboración de todos, opiniones independientes, opiniones contrastadas y busquemos un producto para conseguir lo que queremos todos, que es el abandono definitivo del hábito tabáquico. Fumar mata. Si os ha gustado este vídeo, espero que lo compartáis en redes sociales y aceptamos todas las críticas constructivas que queráis realizar. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.